Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este sábado 11 de febrero. Mucha información recopilada en las últimas horas para compartir con ustedes. Hoy los profesionales del derecho que integran la Federación de Asociaciones de Abogados del Salvador Fedáez fueron a elecciones para designar a los candidatos que serán propuestos a la Asamblea Legislativa para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esperamos superar las expectativas como Federación de Abogados y si la última vez votaron casi 6.000 abogados, que hoy superemos, lleguemos a unos 8.000, 9.000 abogados. Son 22.000 los abogados que participaron en esta votación que se realizó a nivel nacional en los centros judiciales del país. El viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, reaccionó a la decisión del juez quinto de instrucción de dejar en libertad a un imputado por desconocer el nombramiento del general Francisco Salinas como director de la PNC. El juez dice que el nombramiento de un exmilitar como director de la policía viola la Constitución, por lo que sus acciones son ilegales. Y vamos a ver las decisiones de los demás jueces. Como te digo, son dos valoraciones las que tienen que hacer ellos. En pro de la Constitución y en pro también de las personas que dejan libres y pueden cometer más daños a la sociedad. El presidente Mauricio Funes hizo un llamado a los compatriotas que se encuentran en Estados Unidos para que se inscriban en el TPS, un beneficio que les permite residir y trabajar de forma legal durante los próximos 18 meses. Quiero incentivarlos a que se reinscriban al estatus de protección temporal, TPS, lo antes posible, ya que el periodo para renovar el beneficio migratorio vence el próximo 12 de marzo. De acuerdo al mandatario, los 16 consulados y la Embajada de El Salvador en Estados Unidos están brindando orientación y asistencia gratuita para que los beneficiarios puedan realizar sus trámites a tiempo. El candidato a diputado de San Salvador por el partido Arena, Edwin Zamora, participó en un foro en el que expuso a varios jóvenes su plataforma legislativa, en la que se enfatiza la promoción de este sector a través de la creación de empleos. Durante la ponencia, el candidato firmó su compromiso de puertas abiertas e invitó a los jóvenes a que utilicen herramientas como las redes sociales para exponer sus demandas, puesto que él utiliza esos mecanismos de comunicación para conocer las necesidades más urgentes a atender. Un motorista de la Ruta 39 que hace su recorrido del municipio de Huizúcar a San Salvador fue asesinado por sujetos desconocidos. De acuerdo a la policía, los homicidas interceptaron a José Luis López Ortiz, de 32 años, en el lugar conocido como el desvío del cantón Ojo de Agua, cuando iba de viaje hacia la capital. Tras el homicidio, los motoristas de la ruta decidieron paralizar labores. En su segundo partido en la cuadrangular amistosa en Cancún, México, la selecta de playa se impuso ante el equipo estadounidense con un marcador de 8 a 6. Los playeros cucatlecos se enfrentaron a un digno oponente que estuvo en muchas ocasiones cerca de ganarles. Sin embargo, el espíritu y la habilidad de los jugadores salvadoreños hicieron la diferencia en el encuentro. Con los ánimos en alto, la selecta de playa jugará mañana contra España. El candidato para alcalde de Antiguo Cuscatlán por el partido Gana, Carlos Monterrosa, fue juramentado en el parque central de esta ciudad por el diputado y director departamental de la Libertad, Francis Abla, como parte del inicio oficial de la campaña de cara a las próximas elecciones. En el evento, el candidato presentó su plataforma en apoyo a la niñez, la juventud y la tercera edad. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana domingo a la misma hora con más información. Muy buenas noches.